Señor Padre te damos muchas gracias por esta tarde Señor te pido Padre que me uses Señor que tú hables a través de mí Señor Padre que tu nombre sea glorificado que tu nombre sea exaltado y levantado Señor Padre y que tu palabra caiga en tierra fértil en esta noche Señor Padre para que pueda vivar Señor aquellas personas a cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos amén Salmo 126 es un salmo especial es un salmo que trae muchos recuerdos al pueblo este salmo trae la memoria a recuerdos tristes recuerdos felices de un gran evento histórico que sucedió al pueblo de Israel es un salmo donde Israel presenta agradecimiento y petición ante Dios ellos están presentados están agradecidos de lo que sucedió en el tiempo pasado y Israel recuerda este acto divino de liberación que Dios hizo a cada uno de ellos Dios lo liberó y ellos anhelan en este momento en este salmo ellos están anhelando ver otra vez esa mano libertadora de Dios ese anhelo ese deseo que tienen en este momento en este salmo es un deseo que tienen es un anhelo que está en su corazón porque ya sucedió una vez en el pasado y tienen un anhelo que vuelva a suceder otra vez y que es lo que pasó Dios le advirtió al pueblo de Israel varias veces numerosas de veces a través de los profetas les anuncia que es lo que va a pasar que es lo que va a suceder por su desobediencia y Dios les dice a través de los profetas de que ellos van a ser cautivos por 70 años y fueron cautivados por el pueblo de Babilonia si los esclavizó ellos ellos sufrieron las consecuencias de la desobediencia entonces vemos que la desobediencia produce produce un acto negativo en nuestra vida en la vida de Israel precisamente estamos hablando pero después de todo esto vino una esperanza al pueblo de Israel hay una esperanza en el pueblo de Israel ¿por qué? porque el acto libertador que sucedió en el pasado ahora trae esperanzas en el futuro de Israel porque Israel conoce el poder de Dios y confían y su esperanza está en el poder de Dios y ellos confían en ese poder para que vuelvan a salir de donde se encuentran en ese momento entonces este salmo también es un cántico que se usaba cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén alabarle al Señor cuando se subían a adorar al Señor ¿verdad? cuando el pueblo recuerda y alaba por las grandes cosas que Dios hizo por la vida de ellos ¿sí? y cuando ellos subían y alababan al Señor ellos se volvían a avivar ¿sí? venía un gozo nuevo a su vida y venía una fe se aumentaba su fe por medio de la adoración por medio de alabar al Señor por su agradecimiento de lo que Dios ya ha hecho en su vida lo que Dios hizo en su vida eso produce esa alabanza en el pueblo de Israel y quiero que entiendan el contexto de este salmo Dios en todo momento de esta cautividad Dios fue el autor de la cautividad Dios la mano de Dios estuvo presente no fue plan del hombre no fue el hombre que cautivó sino Dios usó al hombre para cautivar ¿sí? para que estuvieran en el cautiverio y también Dios fue el autor de la libertad entonces quiero que vayamos ahorita a Esras 5.12 y vamos a ver la confirmación de que Dios fue el autor de destruir a Jerusalén y también del cautiverio digo de Jerusalén y el cautiverio de Israel y vamos a ver Esras 5.12 y dice Más después que nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos Él los entregó en mano de Nebacondesor rey de Babilonia Caldeo el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia o sea ahí estamos viendo que fue Dios a través de un rey ¿sí? y también Jeremías Jeremías 29.19 al 20 también nos confirma que Dios estuvo presente en esto que esto era plan de Dios y dice así el verso 19 dice porque no han escuchado mis palabras declara el Señor que las envié repetidas veces por medio de mis siervos los profetas pero no escuchaste declara el Señor oíd pues la palabra del Señor vosotros todos los desterrados a quienes he enviado a Jerusalén a Babilonia o sea vemos que Dios fue quien fue el autor Él mandó a Jerusalén a Babilonia ese fue plan de Dios Dios fue el autor de todo eso y también quiero que vean que Dios también fue el autor de la liberación del pueblo y vamos a ver Esras 1.1 y dice en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías el Señor movió el espíritu de Ciro rey de Persia y esto hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo y tú puedes seguir leyendo y vas a ver todo, todo lo que sucede por el tiempo no puedo leer todos los versículos pero te estoy dando nomás unos versículos que están afirmando que fue plan de Dios y si tú quieres saber un poquito más te puedes ir también a segunda de crónicas y puedes leer el verso 36 del 22 al 23 no lo voy a leer es de referencia para que tú puedas entender más el contexto y el background de todo lo que está sucediendo ahora vamos a enfocarnos ahora en el Salmo 126 el Salmo 126 el verso 1 al 3 habla del pasado se está enfocando totalmente en el pasado y cuando vamos a ver el verso 4 al 6 habla del futuro y hay tres puntos que vamos a ver hoy en este Salmo punto número 1 verso 1 al 3 vamos a ver que están recordando la liberación y el resultado de la liberación que trajo júbilo punto número 2 el verso número 4 habla de la súplica de la restauración vemos a Israel suplicando por esta restauración y punto número 3 el verso 5 a 6 vamos a ver la súplica contestada eso es lo que vamos a ver entonces vamos a leer todo el Salmo 126 para poder entrar y entenderlo el Salmo 126 verso 1 dice cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Seón éramos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría entonces dijeron entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con ellos grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros estamos alegres haz volver Señor a nuestros cautivos como las corrientes en el sur los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas trayendo sus gavillas entonces vamos a enfocarnos en el verso número 1 y el Salmo comienza con recordando o hablando de las grandezas de Dios está hablando de lo que Dios ya hizo en la vida de ellos y yo creo que Esras fue el que escribió este Salmo más no está 100% confirmado pero muchas de las personas que han estudiado y escriben apuntan también a Esras entonces yo creo que de veras fue Esras y ahorita vamos a ver por qué pero en el principio están hablando de las grandezas de Dios de lo que Dios ya hizo están hablando de la liberación de los cautivos y esta liberación fue un cumplimiento profético porque Amos y Jeremías lo declararon ellos fueron que declararon esto y vamos a ver aquí Amos 9.14 para ver Amos 9.14 nos dice ahora vamos a ver Jeremías 29.14 Jeremías 29.14 nos dice me dejaré hallar de vosotros declara el Señor y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé declara el Señor y os traeré de nuevo al lugar de donde os enviaré donde os envié al desierto o sea Dios los va a regresar a ellos porque Él los envió al desierto Él los envió para allá ahora ¿de qué los rescató el Señor? ¿qué fue la celebración de Israel? ¿de qué los rescató? bueno durante 70 años Israel fue capturado ellos fueron esclavizados capturados en ese momento toda su esperanza estaba perdida no podían adorar a Dios estaban obligados a adorar a los dioses de Babilonia y ellos anhelaban esa comunión con Dios era un anhelo que tenían pero estaban esclavizados estaban atrapados y no podían expresar ese amor a Dios como antes ¿sí? Israel perdió su libertad en ese momento que fueron capturados ahora vemos aquí en el verso número uno que al final del verso dice éramos como los que sueñan éramos como los que sueñan Israel está hablando de esto Israel nunca se imaginó ser libres ni por su mente ni por un momento pasó un pensamiento de libertad pero en un de repente en un abrir y cerrar de ojos Israel fue liberado ellos quedaron deslumbrados quedaron en shock o sea no se lo podían creer por eso dicen que era como un sueño fue algo tan rápido que ellos no se esperaban fue algo que ni se imaginaban pero Dios ya tenía su plan perfecto y Dios los libera y Israel conoce y conocía las promesas y el poder de Dios pero la circunstancia que ellos encontraban hace que se olvide del poder de Dios hace que se olviden de las promesas de Dios y pierden toda fe y toda esperanza en ese momento pero aquí vemos en este acto poderoso del Señor que solamente Dios puede rescatar de la esclavitud es lo que estamos viendo en el verso número uno que solamente Dios puede liberarte que solamente Dios puede traer escapatoria de tu esclavitud y cuando vamos al verso número dos dice entonces nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de gritos de alegría entonces dijeron entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con ellos las bocas se llenan de risa y alegría quiero que entiendan que esta alegría no es una alegría humana no es una alegría que produce un ser humano esta alegría es una alegría que solamente Dios puede traer a ti a través de una liberación a través de que tú eres liberado de la esclavitud que tú eres liberado de esa circunstancia y esta palabra en su lenguaje original alegría significa un sonido escalofriante o sea tú esa es la alegría que ellos tenían fue un sonido que varias que las naciones escucharon fue tan escalofriante que las personas que escucharon ese sonido ese grito de alegría produjo escalofrío en ellos y fíjate y como sé que eso es porque dice aquí que entonces dijeron entre las naciones o sea las naciones hablaron y eso era un propósito de Dios el propósito de Dios para que Dios sea magnificado ese fue el propósito de Dios de liberarlos para que su nombre para que él sea magnificado y glorificado el grito era tan hermoso era de grandes decimales que las naciones hablan de este evento las naciones están hablando de este evento durante los gritos durante las celebraciones durante el momento de adoración las naciones escuchan la adoración si las naciones escuchan la alegría las naciones escuchan los gritos de júbilo que ha producido ha producido esta liberación esta salvación que Dios ha traído y era plan de Dios que las naciones hablaran y conocieran el poder de Dios y esto lo vemos en Ezequiel 36 al 23 en Ezequiel 36 23 y dice bendicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor declara Señor Dios cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos Josué 4 24 fíjate lo que dice Josué 4 24 dice para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que teméis al Señor vuestro Dios para siempre Isaías 52 10 dice el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Señor Dios salva a Israel Dios salva a su pueblo ves que las promesas de Dios nadie las puede cancelar nada ni tú ni tus actos ni nadie puede cancelar esas promesas de Dios porque son promesas de un Dios eterno un Dios que es perpetuo y sus promesas jamás jamás van a quedar canceladas ahora vamos a ver el verso número 3 simplemente es una afirmación de lo que declaró las naciones porque las naciones hablaron de ese gran evento y número 3 simplemente está afirmando y dice grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros estamos alegres simplemente es la afirmación de que Dios en verdad ha hecho cosas grandes para el pueblo y en verdad ha producido una alegría que solamente Dios puede traer a través de ese acto a través de ese acto verso número 4 dice haz volver Señor a nuestros cautivos como las corrientes en el sur Israel está pidiendo a Dios que restaure como el tiempo que restaure este tiempo este tiempo presente así como hace muchos años él los había restaurado y los había salvado y ellos saben que Dios puede hacerlo otra vez Israel ya conoce el poder de Dios Israel ya conoce las promesas de Dios Dios ha sacado Israel desde el principio de su palabra Israel fue sacado de muchos problemas por Dios por su mano por su poder Israel conoce y las generaciones fueron conociendo el poder de Dios pero aquí vamos a entender o sea porque Israel está diciendo haz volver Señor a nuestros cautivos verso número 1 me dice que ya fueron liberados verso número 1 nos está diciendo que ellos están contentos por esa liberación pero aquí en el verso número 4 están pidiendo ser liberados otra vez que sucedió porque lo están pidiendo otra vez porque están clamando que Dios haga ese milagro una vez más con sus vidas bueno de acuerdo a lo que se estudió y lo que encontré después de la liberación pasaron aproximadamente cuatro meses del exilio y Israel cae en pecado otra vez Israel regresa a sus andadas Israel regresa a su esclavitud pero del pecado Israel regresa Israel otra vez es esclavo del pecado dice aquí que los sacerdotes los levitas y Israel vuelven a caer no voy a leer todos estos versos pero como referencia Esras 9 del 1 a 15 te da el entendimiento de lo que fue lo que pasó y lo voy a reducir simplemente lo que pasó es que se empezaron a mezclar con otras mujeres empezaron a mezclar el linaje empezaron a mezclarse con las cosas que estaban haciendo los otros pueblos Israel regresa a su estado principal a su estado original Israel no entendió Israel vuelve a caer otra vez en el mismo pecado y caen en la esclavitud una vez más entonces es por eso que están pidiendo una vez más ser rescatado están pidiendo una vez más que Dios venga y los rescate que Dios venga y los libere y si tú ves en Esras 10 no lo voy a leer pero en Esras 10 tú ves el dolor que él tiene en su corazón cuando van y le dicen que Israel no entiende que Israel está cayendo en las mismas andadas eso quebranta eso le da un dolor a Esras que dice que él llora orando al Señor él intercede llorando él llora por el Señor él clama al Señor en llanto intercesión porque le dolió tanto saber que después de la liberación vuelven a caer en las mismas andadas vemos aquí que Israel necesita otra vez un milagro necesitan otra vez la mano de Dios para salvarles para ayudarles Israel tiene que entender que solamente Dios puede ayudarles y que solamente Dios está con ellos y Dios los va a sacar de ahí una vez más y si nos vamos aquí en el mismo verso donde dice haz volver Señor a nuestros cautivos Israel recuerda del gran milagro que Dios hizo cuando lo rescató nueva restauración es necesaria en el presente así como Dios lo hizo en el pasado eso es lo que tenemos que entender nada 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 ni nadie va a poder rescatar a Israel más que el poder y la mano de Dios es lo único es lo único y el pasado el pasado trae esperanza al pueblo al pueblo de Israel ellos no se enfocan en el hoy ellos no se enfocan en el presente ellos no se están enfocando en el problema sino se están enfocando en el pasado lo que Dios ya hizo en el pasado Israel sabe que Dios lo puede ser ahora hoy ahora hoy en el presente eso es la promesa y eso es lo que ellos ahora están clamando y están pidiendo si y Israel sabe que Dios los puede salvar y luego cuando tú ves aquí en ese mismo verso que dice a nuestros cautivos haz volver señor a nuestros cautivos nuestros cautivos piden regresar a su estado de prosperidad si porque Israel fue cautivado y Israel regresa a un lugar sin vida a un lugar muerto a un lugar donde no hay nada donde la tierra está seca donde no puede ni sembrar Israel está en un lugar que no se puede ni habitar entonces por eso ellos están pidiendo señor señor regresa señor nuestros cautivos o sea regresa en la palabra en su original cautivos está hablando de la prosperidad regresame a mi estado de anterior regresame cuando había fruto regresame cuando esta tierra había agua cuando esta tierra era hermosa señor cuando no nos faltaba nada ellos querían regresar a ese estado y es lo que le están pidiendo a Dios que les regrese a ellos y tenemos que entender que solamente Dios puede hacer esto por ellos Israel está orando por restauración Israel ora por esa restauración y fíjate lo que luego pide aquí Israel dice como las corrientes en el sur como las corrientes en el sur están hablando de los arroyos en ese momento los arroyos estaban secos ellos no podían sembrar la tierra estaba dura estaba seca o sea no había esperanza alguna que podría la siembra traer cosecha entonces por eso ellos dicen los arroyos haz volver como los los arroyos verdad entonces sabemos que cuando llueve ellos pedían una lluvia porque esos arroyos eran secos pero esos arroyos se llenaban así de repente con una lluvia cuando venía la lluvia eso lo que era seco se convirtía fértil eso seco de repente en un abrir de ojos pum se llenaban se llenaban los arroyos otra vez entonces ellos piden que Dios cambie la situación que Dios cambie su presente así tan rápido como los arroyos son cambiados es lo que están pidiendo señor que mi vida que mi presente ahorita cambie así señor porque yo sé que tú lo puedes hacer señor porque tú ya lo hiciste antes fue como un sueño lo que tú hiciste antes fue como un sueño cuando tú me liberaste señor y yo sé que si tú conviertes estos arroyos estos arroyos secos padre que tú has convertido en una brilla de ojos señor se mojan se llenan se inundan de agua señor te pido yo señor que tú cambies mi presente que tú cambies mi circunstancia así de rápido señor así cámbiame ellos piden que Dios cambie esa situación de esos arroyos secos pero queremos quiero que sepan algo esos arroyos fueron también secos por la desobediencia del pueblo Dios los secó y cuando ves tú Ageo 1.10 Ageo 1.10 nos confirma eso Ageo 1.10 nos dice por tanto por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto estamos viendo que por causa de ellos también hay esa sequía y Dios puede restaurar ese arroyo puede restaurar sus vidas así como ya lo ha hecho muchas veces en el pasado y ellos saben ese poder de Dios y están confiando en Dios que Dios lo va a hacer le están pidiendo a Dios Israel sabe que solamente Dios puede restaurar la tierra es decir que solamente Dios puede traer vida porque agua produce vida y sin agua sus tierras no van a producir cosecha no va a traer vida y ellos quieren esa vida quieren experimentar eso de nuevo otra vez entonces Israel necesita agua para su cosecha y la tierra está seca y solamente esa mano hermosa de Dios puede producir fruto en sus vidas vamos a ver verso 5 y 6 y dice los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo y el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas esta es esta es una oración contestada esta es el resultado de la oración que hicieron en el verso número 4 y lo podemos ver en jeremías 31 9 Dios promete esta restauración o sea Dios ya prometió esta restauración y jeremías 31 9 lo confirma dice con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré los haré andar juntos a arroyos de aguas ojo arroyos de aguas no está hablando de arroyos secos sino te voy a traer arroyos de aguas de vida por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito Dios prometió esa restauración Dios prometió vida nueva para ellos la promesa de Dios les da ánimo pero también les recuerda al pueblo de Israel su responsabilidad ok Dios promete yo voy a traer agua pero también hay una responsabilidad una responsabilidad en ellos que ellos tienen que sembrar y aunque esa tierra esté seca Israel va a sembrar porque confían en la palabra del Señor y esa tierra estaba seca te imaginas sembrar cuando tú escarbas en tu casa y vas a plantar flores o vas a escarbar un hoyo la tierra está dura está seca está bien difícil y ni tú ni yo vamos a ir afuera y vamos a poner semilla yo no lo haría porque sé que no va a producir fruto porque la tierra está muerta pero Israel confía en el poder de Dios y van a sembrar y van a actuar porque la fe es acción y ellos están poniendo esa fe en acción y van a sembrar y fíjate tal vez es la única semilla que ellos tienen en ese momento no es como tú y yo que se nos acaba la semilla la semilla se muere vamos a Home Depot vamos a Menards y compramos semilla nueva esa puede ser la única semilla que ellos tienen pero ellos saben que el Dios Todopoderoso prometió traer agua a los arroyos cual activa la fe en ellos y activa que van a ir a sembrar entonces ellos lo hacen con la total esperanza esperando que Dios va a traer vida nueva Dios va a traer esa cosecha Dios va a traer ese fruto a cada uno de ellos entonces pero la palabra aquí dice fíjate lo que dice dice aquí que los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo te está diciendo aquí que va a haber esfuerzo vas a sembrar con lágrimas tú vas a esforzarte tú vas a poner en acción y vas a sembrar y vas a esperar pero fíjate aquí que dice los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo o sea después de tu siembra después que Dios active su promesa va a haber júbilo en ti ¿por qué? porque tú vas a ser vas a ver la recompensa vas a ver la cosecha porque tú sembraste en fe y fue un sacrificio grande pero la mano de Dios trajo la cosecha y produjo júbilo en tu vida y es lo que estamos y es lo que estamos viendo y Dios produce eso pero también vemos aquí que cuando nos está diciendo los que siembran lágrimas segarán con gritos esta palabra también es es plural lágrimas es plural y gritos es plural este es es una promesa perpetua es una promesa no nomás dice que va a haber lágrima si o va a haber grito si está hablando de gritos y está hablando de lágrimas plural una promesa perpetua que Dios hace para su pueblo una promesa que Dios va a cumplir y vemos en el verso número 6 que dice el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas aquí estamos viendo que la cosecha la cosecha va a producir algo grande digo perdón la semilla una semilla va a producir algo grande porque algo grande porque está hablando aquí de una palabra gavillas la palabra gavillas habla de un manojo un manojo de cosas no está diciendo que vas a agarrar una cosa Dios dice que después que tú siembras en fe y después que venga el agua al arroyo vas a sembrar abundantemente porque porque tú vas a recoger gavillas tú vas a recoger manojos de cosas entonces por eso Israel se atreve a sembrar porque saben que Dios va a producir ese fruto y no es el esfuerzo de Israel no es que Israel es santo no es que Israel se lo merece es porque Dios ama a Israel y Dios ama a su pueblo y Dios cumple sus promesas y Dios jamás nos va a abandonar a cada uno de nosotros entonces todos estos versos que nos habla a nosotros todos estos versos toda esta liberación que hemos visto por la mano de Dios que te habla a ti y que me habla a mí en este momento tenemos que hacernos una pregunta en este momento y en quien estás confiando en que está tu confianza tu confianza en este momento en que está está en el presidente está en la vacuna está en el cheque está en mi trabajo en que está mi esperanza si algo aprendimos hoy nuestra esperanza debe estar en las promesas de Dios nuestra esperanza debe estar en lo que Dios ya ha prometido en su palabra porque sabemos que su palabra y sus promesas jamás se van a expirar porque Dios es un Dios eterno y sus promesas son eternas pase lo que pase sucede lo que sucede su palabra jamás va a dejar de existir y sus promesas jamás porque Dios es eterno y su palabra es eterna entonces pon tu confianza en Dios fija tu mirada en Dios y olvídate lo que está sucediendo alrededor ahora debes pensar en esto en estos momentos tal vez tú puedes estar pensando todo lo que me está sucediendo o sea que de bueno ha sucedido en mí o sea en pocas palabras piensa de donde Dios te ha rescatado a ti piensa en el rescate más grande en la historia tuya en la historia mía cuál es ese rescate más grande que Dios ha hecho en tu vida que es esa alabanza y esa gloria de oración que Dios debe recibir por la cosa más grande el rescate más grande que hizo en tu vida y en mi vida Dios nos salvó Dios nos rescató y si nada más bueno viene es lo único que necesitamos es la salvación del Señor es el rescate del Señor y debemos que gritar con júbilo se rescate debemos que gritar para que las naciones para que los vecinos para que todos aquellos que están pasando por tribulación por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles para todos aquellos que no están con esperanza que tu júbilo por la salvación por tu júbilo de lo que Dios hizo en tu vida traiga esperanza a ellos también que tu puedas producir también esperanza en los demás a través de lo que Dios hizo en tu vida si tu puedes traer esperanza a tu familia que no conoce a Dios a tus amigos que no conocen a Dios a las personas que no conocen a Dios porque porque Dios Dios promete a cada uno de sus hijos y sus hijas todos aquellos que son salvos Dios nos promete la eternidad con él y eso es nuestro gran premio que cuando él venga por nosotros vamos a estar con él en júbilo en adoración en gritos de alegría pero mientras que estamos aquí debemos estar gritando en júbilo debemos estar dando brindando esperanza por ese acto divino que Dios hizo en tu vida y en la mía y ese acto también fue como un sueño porque cuando te imaginaste tú o cuando me iba a imaginar yo que iba a estar yo en los pies del Señor cuando me iba a imaginar yo predicando su palabra hablando de él yo no planeé ser salvo porque la salvación es producida por Dios él me salvó a mí yo no elegí ser salvo él me salvó a mí porque es un Dios soberano y así como él causó que Israel fuera cautivado así como él también causó que Israel fuera liberado por su soberanía porque él es soberano de igual manera él es soberano y él trae esa libertad a nuestra vida entonces debemos que alabar y glorificar a Dios por esa salvación que ha traído a sus hijos y a sus hijas y ese rescate el último rescate que el Señor vendrá por cada uno de nosotros pero mientras que llegue ese rescate hermoso que vamos a hacer aún más en estos momentos difíciles que vamos a hacer vamos a llorar vamos a reclamarle al Señor vamos a fijarnos en lo que no tenemos vamos a fijarnos en lo que nos hace falta o vamos a darle gracias al Señor por ese gran acto que ha hecho en nuestras vidas vamos a darle gracias al Señor porque hoy estamos vivos vamos a darle gracias al Señor porque tenemos para comer en este día vamos a darle gracias al Señor porque hoy amanecimos vamos a darle gracias al Señor por su palabra por su existencia por todo lo que él es por su grandeza porque lo que tenemos que hacer como hijos y hijas de él debemos que exaltar y glorificar su nombre levantar su nombre en alto es lo que tú y yo tenemos que hacer eso lo único que debemos de hacer y si en estos momentos te falta en este momento te falta fe en este momento te falta confianza en este momento has perdido todo si y mucha gente literalmente ha perdido todo con estas inundaciones sus basements se quedaron sin nada perdieron literalmente todo el material pero deja decirte que estás con vida deja decirte que estás aquí y deja decirte que Dios tiene un plan para ti para mí y esa es la esperanza que debe vivir en nosotros así que no seamos cautivados por el momento sino que seamos cautivados por el amor de Dios que seamos cautivados por su palabra que seamos cautivados por la promesa que él ya ha hecho para sus hijos y para sus hijas que eso sea nuestro cautiverio que estemos encerrados en eso en los brazos del señor porque su palabra promete que en la palabra del señor dice que él nos pone en su pecho que él nos abraza en su pecho y que él nos habla que nos consuela si te falta consolación ve a su palabra busca el señor nadie más te puede consolar nadie más puede traer esperanza a tu vida más que su palabra más que la palabra del señor es el único y lo único que puede traer esperanza a ti y esperanza a mí y yo te invito hoy que pongas todo 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 en las manos del señor te invito hoy que tú confíes en él que confíes en su plan perfecto porque vemos aquí en el salmo 126 que aunque todo estuvo mal que aunque israeles perdió toda su esperanza dios los rescató dios los liberó esa misma esperanza debe vivir en ti y debe vivir en mí y yo quiero voy a orar hoy para que esa esperanza habite en nuestros corazones voy a orar hoy para que cada uno de nosotros confiemos en el señor y para que le pongamos todo en el altar y para que él consuma todo aquello que no es de él en nuestra vida y que nos restaure que nos renueve así como él restauró al pueblo de israel que nos restaure a nosotros mismos si porque nos da vida nueva así como dio vida nueva a ese pueblo vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al señor y vamos a pedirle al señor señor padre gracias señor padre por tu palabra señor por las promesas señor que tú tienes en tu palabra señor señor tu palabra es divina tu palabra es perfecta señor porque tú eres un dios perfecto señor padre tus palabras y tus promesas son perpetuas señor y nunca van a dejar de existir padre te pido señor en esta tarde señor por cada uno de nosotros padre que tú restaures nuestra confianza que tú restaures nuestra fe en ti señor padre señor que tú nos des aliento nuevo señor padre que podamos confiar totalmente en ti señor aunque todo se vea negro señor que podamos confiar señor que tú tienes ese plan perfecto para tus hijos para tus hijas señor padre que podamos exaltar y glorificar tu nombre aún en esta tribulación señor en esta prueba del señor señor aún hay personas muriendo hay personas enfermas señor hay personas que conocíamos y ya no están señor danos esas fuerzas señor padre para levantarnos señor y confiar en ti señor padre que nuestros ojos estén fijados en la cruz del calvario que nuestros ojos estén fijados en lo que cristo hizo para cada uno de nosotros padre señor que tú quites cada duda de nuestro corazón cada duda de nuestra mente señor padre y ayuda que tus hijos y tus hijos y tus hijas señor no flaqueen no debiliten señor sino incrementa nuestra fe señor y ayúdanos señor estar juntos contigo cada día en oración señor en adoración señor padre que seamos un pueblo unido señor que seamos esa iglesia unida cual cristo trajo señor cual cristo es la cabeza señor ayúdanos señor ayúdanos señor padre que tú seas nuestra esperanza señor y que tú nos levantes cada día y cada noche señor confiando en ti señor padre te lo pido señor precioso en el nombre de jesucristo amén señor padre te lo pido señor 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 p